Música Señores, buenas noches, una vez más aquí en Neutral Radio Show. Señores, hoy tenemos el mejor de los programas, tenemos aquí a La Comadre, tenemos al Recoge Cable, al Miche, y un servidor, Steve Erlin Polar. El único que no tiene nombre soy yo, porque yo soy la única persona seria aquí. Yo te tengo uno, pero no lo voy a decir aquí en el aire. Ay, yo le voy a decir... Que te arranco la cabela. Yo le voy a decir, pero mejor me cae. Yo le dije, tú sabes que es la hora ya de todos los programas, lo que está sacando tutorial, yo le tengo uno ya. Yo porque no te lo he mandado, Miche, todavía. Manda, broma, broma. No, no, señores, gracias por su sintonía. Ustedes siempre ahí, pendiente de lo que tenemos en la semana. Y hoy, no es la excepción, hoy tenemos un programa que ustedes se lo van a disfrutar desde el principio hasta el final. Pero antes que nada, tenemos que dar, tú sabes, da la payola y da los anuncios y da... Los créditos. Claro, los créditos. El programa está faturando. A lo que hace imposible este programa, en primer lugar, señores, a Neutral Radio Show y Neutral FM, así que síganlo, síganos en nuestras redes sociales, así mismo, Neutral Radio Show y Neutral FM, YouTube, Instagram y Facebook. Y también, como está en pantalla, tenemos a Senderista Tour, señores. Cada viaje es una experiencia inolvidable para ti. Y en este último 4 metros del año, ya lo que quedan es cuántos días... Producimos un par de días. Un par de días todavía. Para que se acabe el año. Y queremos darle un anuncio a esas empresas para que este año lo hagan diferente. Cotiza con nosotros y haz lo diferente. En tu fiesta de empleado, tenemos la mejor oferta para ti. Tenemos excursiones para Isla Saona, Samaná, Cayo Arena, Isla Catalina, Sur Profundo. Y también, si no te gusta mucho de eso, de los de teo en excursión y eso, tenemos también aquí en la ciudad hoteles que están disponibles para hacer una cena, ya tú sabes, especial con tu fiestecita allá a nivel, a nivel más tranquilo, más, más, ¿cómo se dice? Como más formal. Para la gente que le gusta estar tranquilo, para la gente que está... Claro, como yo. Sí, claro. La gente está llevando algo empleado, diga, discoteca. Eso no está... Eso es un buen resort. Llévenlo para un viaje donde uno pueda disfrutar, comer y beber, obviamente. ¿Una polombia? Una puñita para donde trabaja. Atención, pero también ya ustedes saben, eso es puña para ustedes. Hay un saludito allá. Verdad que siempre me dicen, yo he hecho el trabajo, pero tú nomás un saludito. Un saludito a Glenny, señora. Ay, ay, a Glenny. La más dura, la que hizo la cajita por ahí, que tenemos de... No, ay, 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 ay. Esa es mi amiga Luisa también, una colaboradora de Cenderita Artur. Ay, 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 ay. Señor, esta cajita la hizo Glenny Decoration. Eso es algo sencillo para lo que ella hace, así que síganle su página. Pero muy bonita, muy bonita, muy bonita. Glenny Decoration, la más dura. Tiene mucho brillito también. Sí, está bien. ¿Una qué? Mucho brillito. Es una caja mágica. No, me dijo ella a decir que entonces yo vi el programa porque yo pensaba que tú me ibas a dar mi payola. Y lo que pasó fue que criticaba. Entonces, mira, esa payola es para Glenny Decoration que me hizo esa cajita. Ahí donde hacemos la... Y hasta ahora le estamos dando buen... Sí, pero quítame eso de adelante, por favor. Espérate, espérate. Señores, también tenemos aquí la gente dura, los emprendedores, señores. Tenemos aquí a... Ay, ay, ay. A Fresa, Lian, Gabriel. Miguel, señores, quien me va a dar la información de cómo puede llegar, ya sea un paquete de fresa o una... ¿Cómo se llama eso? Una bandejita de fresa también. Díganle al Micha qué es lo que es con eso. Señores, tenemos este negocio, pero eso es una fresa especial de Lian Gabriel Fresa. Le voy a dejar los contactos para el que quiera fresa que me contacte. Tenemos una fresa congelada, tenemos bandejitas de fresa que son fresas frescas. Tenemos la mejor fresa, oiga, de dónde? De Constanza. El mejor campo donde se producen las fresas. Así que ya saben, ustedes me tiran que eso va a estar ahí. Eh, estoy fregando, hermano. Bueno, maestro, eh... No, 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 no. Yo entiendo, yo entiendo que ya por las promos aquí en el programa nosotros se nos tiene que dar otro paquetito hecho. Claro. Él me ofreció mis cinco paquetitos. ¿Cuánto? Cinco. No, pero es tuyo el negocio. No, pero para ir aprobando. ¿Cómo? No, 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 no. Para el caladar. No, no, porque el que no ha comprado fresa no es solamente por paquete, ellos la venden por libra, es... No, no, no es por paquete. No es por libra que hay que tener gozo. Esa fresa también. Entonces, yo entiendo que dar un paquete de cinco libras a cada uno. Por invitarle una bandidita. Eso da mucho, oye, eso da para un mes. Ya yo he comprado como dos. Señores, son muchas fresas. Pero ahora es gratis que nos lo van a dar porque estamos promocionando el programa. ¿Cuál esta gente no es progreso? Eh, eh, eh. ¿Me lo dice o me lo pregunta a mí? Vamos a quebrar. Pero ya ustedes saben, señores, porque ustedes nada más me tiran que vamos a estar en contacto y eso le llega allá mismo. Ya ustedes saben. Ok, y la comadre por allí en su negocio de Patrick Nice, donde yo... Miren mis uñas, qué lindas están. Se la cortó y se la negó. Ay, 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 ay. Mira qué lindas están mis uñas. Él no ha pasado por allá. Porque no he pasado por allá, pero... Oye, estoy feliz de la suya, la tiene tu aqueirosa. No, yo no encontré ella todavía cortándosela y limándosela el mismo. Yo ya no sé qué hacer con él. Ya yo... Señores, pasen por donde va a trinar, donde le va a poner sus pies y sus manos, uno a... Que le pueden dar comida a los tigres y a las mujeres de una vez con sus manos todas limpias, así, de algo heavy. No tengan las uñas cometidas. No, eso... Yo sé por ahí yo soy débil. ¿Dónde estamos ubicados, comadre? Yo estoy ubicada ahí en los pinos de los ríos, casa número 11. Ahorita se me tiran. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ya sabemos dónde quieren vivir. No, traen, yo trabajo por cita, realmente. Ustedes me escriben y yo le agendo su cita. No trabajo por orden de llegada porque es muy desorganizado todavía trabajar así. La gente... No, la gente en verdad nunca está de acuerdo, nunca está conforme. Yo trabajo por cita, mejor. No, es que hay una gente que te está tirando, mira, voy a ir a un tacón así. Y que estoy en el salón, voy ahora. No, yo... Es un problema, sí, de verdad. Tiene mucha razón. Eso es lo que se llama hacer un grupo de emprendedores. Él recoge cables, sigue todavía recogiendo sus cables. el tigre duro, el tigre duro, el productor, el productor, tiene que decir lo que le enseñaron en el canal. Lo he aplicado aquí. Porque el loco la tiene, en verdad. Estamos tratando de arreglar este programa para que ustedes lo puedan disfrutar mejor. bien, bien. Eso me merece un aplauso. Señores, en el día de hoy, en el día de hoy, hey, si te quiere ganar la caja de este iPhone. Escucha bien, la caja. La caja. La caja de este iPhone. Y la caja, ¿cómo que se dice esto? Airpods. Airpods. Airpods, bro. Airpods, más. Auriculares. 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 Dale like. Lo Airpods, bro. Dale like, comenta, y dale a Camerita que ya somos un mil. No, señores, síganos en nuestras redes sociales así mismo, en YouTube. Senderista Tour, RD, oye mami, Senderista Tour y Neutral FM, radio show. Si quieren estar en sintonía con nosotros, síganos por ahí. ¿Cuál es la dinámica de hoy? Vamos a ver, ¿en qué contenido vamos a sacar? Tengo miedo. Tengo miedo. En el día de hoy, señores, acuérdate, antes de todo, antes de todo, no, les vamos a hablar. Ok. Antes de todo, señores, yo espero, hoy también va a ser otro juego, si no me equivoco, yo espero que aquí las reglas, no se comienzan a inventar vainas, dicen en el aire, porque el que vio el programa anterior sabe que me hicieron trampa. Bueno, el Andy no vino hoy porque él estaba aquí ya, pero no, mentira. Señores, Andy no vino por si razón. El que vio el programa sabe que no hicieron trampa, entonces, el mismo moderador, el señor que tengo al lado, fue el primer tramposo de ese programa, porque se inventaba vaina en el aire, entonces, yo espero que tú hoy la regla ya tú la tengas bien definida. no, no, por equipo, son equipo ustedes de hoy. ¡Ay, qué guapo! De ese tamaño. ¿Qué huevo? ¿Qué fue eso? Un huevo. No, no, pero en verdad, saben que me hicieron trampa, entonces, yo en verdad, puede estar de mi lado hoy, pero yo no sé mañana. Él está dolido. Te ganamos, te ganamos, te ganamos, te ganamos. te ganamos. Como quiera. Sí, pelas, no, saben que no es por trampa. ¿Qué trampa de qué? Porque te ganamos. Hicieron un par de trampa. Con cinco por arriba. Con cinco por arriba. Déjenme dar la introducción, por favor. Vamos a eso. Ya estuve en un plato aparte, ya nosotros no estamos comiendo el show de esta vaina. Ya yo sé, ya yo estoy claro. Saben que anteriormente hemos estado haciendo un segmento o una serie, una secuencia de lo que somos la generación Z. La única que no es la generación Z de la comadre. Pero soy del domito y ahí. La comadre es la generación Cristal, pero ella todavía tiene una parte en la generación Z. Cristal. Cristal. La última generación de los domitos para adelante, la generación Cristal, la generación de la gente que no se le puede tocar. Ni Cristal ni Pamela. Entonces, nosotros, tenemos esta dinámica o estos juegos para que ustedes, ustedes mismos se acuerden de cómo era que nosotros jugábamos antes, cómo era que nosotros nos divertíamos. Los verdaderos juegos de antes, que era, que era lo más sano que había. No existía en esos tiempos, no existía la hora mismo lo que hoy en día es el internet, a ese nivel que está, porque antes sí tenía, pero era muy escaso. No existía lo que era la tablet, ese tipo de cosas, que lo único que han hecho de dañar a esta sociedad. O sea, le aplica algo, algo bueno y algo malo, porque por lo menos muchos, carajitos lo hablan para bien, que abrían malamente, pero no, se perdían como la costumbre de antes, de los juegos, lo que era los juegos de antes. Algo sano. los garajitos nacen ahora, ya nacen sabiendo. Al año le regalan una tablet. Ya, antes, antes lo que había era celulares brutos y gente inteligente. Y no, el computador de la cajona. Celulares inteligentes y gente bruta. Celulares maquitos, eso, eso que uno lo alteraba, ¿tú te acuerdas de eso? Claro, ¿y ustedes se acuerdan la semana pasada, la semana pasada era, o hace dos semanas? Hace dos semanas. Hace dos semanas. No, no trabajamos por la tormenta Franklin. Por Franklin, ese es por Franklin. Sí, y ustedes vieron que nosotros hicimos una dinámica de conociendo el juego de antes, muchos juegos, ustedes nos lo escribieron en los comentarios y nos ayudaron muchísimo, como la chatica que uno... que no jugó chato, que eso era, y era algo fácil de jugar, tú no tenías que invertir ni un peso, solamente jugaste una piedra que te va a chatar y hacer una harina y el que llegue más cerca de la raya gana. Y hoy, este juego no era excepción, un juego muy divertido que se jugaba antes en la escuela, se llama el señor El Stop. ¿Ustedes se acuerdan del Stop? Claro. Claro que sí. El Stop era un juego que consistía de la siguiente manera, nosotros esperábamos que la profesora... O en recreo. No, que la profesora la llamaran de la dirección en una valla. En la última hora, bueno, no sé ustedes, como yo no tenía un juego con ustedes, yo en recreo en Borla. Pero siempre usábamos lo que era la última hoja del cuaderno. En esa última hoja del cuaderno cogíamos las últimas horas de la clase para nosotros jugar el Stop. La profesora nos veía atrás matándonos ahí escribiendo y decían, miren, yo estaba... Estaba metodulando. Estaba enfajado, muchas veces. Esto es todo. ¿Cómo lo decía entonces? No, no, no. Ahí en ese juego que consistía en uno poner en las diferentes casillas que había era nombre, apellido, país, olor, fruta, fruta, ese tipo de cosas. Y entonces nosotros el ganador o la persona encargada del juego elegía una palabra, una letra, perdón, una letra. Una palabra, una letra. Y a partir de ahí entonces nosotros empezábamos a jugar y teníamos un periodo de tiempo y hacía un minuto, dos minutos o hasta que se llenara la casilla. No, era como se elegía la letra con la que íbamos a empezar a jugar y adivinábamos suponer las letras de, vamos a suponer el país, lo que comience con la letra que elegimos. Y depende de todo. El primero, el primero que haya llenado toda la casilla. Entonces decía esto y se le daba un periodo de 10 segundos para que los demás terminaran. Si no terminaba, o sea, cada pregunta tenía como un, como cierto punto. Alguna grande, yo creo que 100 puntos. No, o sea, si tú la completabas bien eran 100 puntos, si no 50. Si tú tienes las mismas que yo, son 50. Si los tres tenemos las mismas, son 25 y así. Más o menos, sí. Entonces, pero ya que estamos hablando de las reglas del juego, yo voy a mencionar la que tenemos. Antes había otras reglas, hoy en día estamos en el 2023. Estamos modelos. Vamos a ponerlo más modelos. Reglas parecidas, pero un poquito cambiadas. Hay cuatro reglas. Primera regla, desde que se diga stop, no se puede seguir escribiendo. ¿Cómo así? No, porque tú tienes que dar un periodo de tiempo. ¿Estás diciendo que yo soy una tramposa? Espérate, yo voy a ir explicando, voy a ir explicando paso por paso. Aquí vamos a salir fajados. Desde que se diga stop, no se puede seguir escribiendo. Ustedes van a entender esa regla después con la segunda. Todas las casillas deben de ser llenas con información reales. No es que vamos a salir. No, por ahí, para acá. Bueno, no sé, un color amarillo oscuro, cosas así. Y mira, se me olvidó poner fruta aquí. En esta. Poner las otras. No pusimos, en ninguno, yo puse fruta. Andes dice esto, no, andes dice esto, ponemos fruta. Vamos con el cabio, y atrás ponemos esto, vamos, que eso nos puede quedar fruta. Claro. Vamos, y atrás ponemos esto. Y atrás ponemos esto. Arándano. Habichuela. Esta es la mía, ya. Guineo. Ah, la de nosotros. Ah, pero, tú sabes. ¿Verdad? Se me está olvidando que estoy en equipo. No, porque él está arrematando al pobre compadre de The Game Pro. No, no, no. Dios mío. Señores, déjenme decir la regla, por favor. Ok. Carajo. Entonces, cero trampa, la tercera regla, comadre. Sí, por favor. Pero, ¿y por qué todo a mí? Porque tú eres demasiado tramposo, tú lo que está pasando. Tú y Misha son demasiado tramposos. Mentira. Cero trampa, señores, ¿verdad? Tendremos un minuto y treinta segundos para completar con la información correspondiente. Ahora bien, esta regla va con la primera porque ahí va a haber dos tipos de de esto. si yo contesto más rápido, o sea, si yo le escribo todo rápido, por ejemplo, esa se cae, esa de un minuto y treinta segundos. Sí. Exacto. Entonces, pero, si ninguno de los dos la hemos completado, nada más tenemos un minuto y treinta segundos. Exactamente, cuando termina el periodo de tiempo. Exacto. Entonces, en unas cajitas, en una cajita que hay por ahí, yo todavía conozco la cajita negra y no es la de, ¿cómo es la del avión? No es la caja negra del avión. ¿Qué? No es negra la caja del avión. No es, en verdad, no es negra. No, no es negra. No sé de qué color es porque nunca me ha montado un avión. Como naranja. Oye, el otro, que nunca me ha montado un avión este asqueroso, no me ha llegado a ver, él ahí la son. Seguimos. Eso nos cuenta, como avión, eso es autobuses. No, él ha cogido varios avión, pero, o sea, él se ha montado. él ha cogido varios avión. Tiene bien marrón, o naranja, la caja. Mira, eso de saber de qué color es la caja es parte de cultura general. Ah, Si tú no lo sabías, entonces, eso no son mi problema. ¿Y tú sabes la caja? ¿Y tú sabes? ¿Tú no lo sabes? ¿Tú lo investigo ahora mismo? No, es que así no. Así no. Vamos a tener a Producción ahí atrás, que estará eligiendo. Producción, venga, una letra. Y esa letra es con la que vamos a iniciar el reto o el bueno. Así que, le damos a la producción. La primera letra es la letra O. Fuimos. 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 Chicos. Soy... Bolívar. Olivia. 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 ¡Miren! Holanda con H Oruga Miguel 1 minuto 30 ¿Qué aprendimos? ¿Dejo de grabar? ¿Cómo se hace? Color Mira de nuevo Una fruta con O Fresa Zapote O mate O mate O mate Eso es un Bueno Es de San Francisco Eso es de San Francisco Eso es de San Francisco Eso es de San Francisco Yo te dije que lo pusiera Ok Mira Ok Ok Vamos a ganar Vamos Eh Nombre Óscar Omar 100 Apellido Osiris Ortiz Tú tienes que anotarlo Y atrás Ahí es que va Ahí Animal Espérate Espérate Pon 100 Pon 100 Cruzar las rayas Animal no es a ti Sino que diga el animal Que también Oso Ormida No Ormida Ormida y con H Ormida y con H Yo no voy a poner Osuna Color Olivo El diablo Es válido Es válido Es válido Vendí oliva Olivo Yo puse oscuro Y yo te lo quería No, no Ningún oscuro Nada País O ciudad Holanda Orlando Nosotros pusimos Holanda Y Holanda O Holanda Pero 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 Este país O ciudad No Está bien Orlando Orlando Florida Pon 100 Pon 100 Cosa Orca Oráculo Oráculo 100 Fruta Ojuelas de mayo Cero Cero Bueno Me puse creativa Se van Ok Tengo Y mira Que usted Estaba buscando Ella en ese teléfono No, no, no Espérate Yo estoy confirmando De que la letra Ten No, no Por ejemplo Ella dijo Olivo Mire yo lo busco Aquí A veces Mira yo soy una mujer Muy justa No, yo no sé Yo no lo voy a mostrar No Usted no puede estar Usando el teléfono Entonces Mira Vuelve Y usa los teléfonos Y son Quiero usar los teléfonos Ok 100 Y fruta ¿Qué ustedes pusieron? Cero Pon 100 200 250 350 450 550 550 ¿Y ustedes cuándo tienen? 550 a lo mismo Espérate, espérate Ellos como que están No, no, no 550 Mira 550 Producción Atención Vamos Vamos con el segundo Subrayen esa vaina Ya eso está subrayado Mi niño Yo jugaba esto Ok Siguiente Siguiente Producción Mira No, la seta Vuela eso Muévelo de nuevo Producción Papadio Papadio Que no sea la K De kilómetro Vuela eso Producción No, yo me sé Pila con la K Sí, yo también Kawasaki En chino Pero no tiene a cualquiera Producción No, yo me voy a curar ¿Qué? ¿Qué es? La ñ La ñ Ay, no Está muy difícil La ñ La ñ La ñ Dale Dale Por favor ¿Qué nombre hay con ñ? Ñ Ñ Ñaña 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 Espérate, ¿verdad? Su nombre Ñañañan 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 Sí, coño, pon No, se me está preguntando Ok Ñañañan 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 Coño, pero pon Pero llévate de mí Pero Si tú no te sabes Llévate de mí Es que Es que Es que ese nombre Tú sabes que eres Sí, sí, eso es citel Ñañan Ñañañan Ñaáñan Ñañañan Ñañañáñan Ñañañan 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 Ña expense Ñe, calm Cosa, pongo, una cosa con ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ, ya lo puse de fruto ñ ñ ñ ñ ñ ñ Esto, 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 ay mi niño, mira tu lo dejaste vacío, yo lo llene mal pero lo llene, no se puede perder la costumbre, no hombre ñ 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 play Ö boxer刑celo, que estás malo, no 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 sí estar malo, y ese es un pillodecito, odos lo han malo. Esa empieza etapa, expresseda el pañuelos. ¿En�� nessario, aggressor qué es o option a malo, no, no, ponte una, ponte alguna, ponte No me parece que está malo, ese es un pillodecito opsí... No te sale malo, ponte unaote, ponte una drama de cinco o sixteen o seven o cero animal, ¿er animal? Raña. Raña. No, porque es que comience, mi amor. Pero no importa, tiene una ñ por ahí. No, no, es que comience con eso. Ñorta. ¡Mira! No me aprecio que no hay con Ñorta. Esto no va a ser el animal con Ñorta. ¡Ah, no! No me aprecio. Cero, cero. Artista. ¿Qué diablo es esa? Cero. Colón. Negro. Colón, negro. Esta letra fue para Ñato. País, Ñoruega. Ñoruega. Está mal puesto esto, lugar tercero. Es Noruega. ¡Ello me escuchó! Eso fue el primero. Ñato. Cincuenta. Fruta. Ñame. No, no, no. Eso fue el culo. Eso fue el culo. ¿Y ustedes qué pusieron? Yo puse... Ciento cincuenta puntos. Era bien. Ah, pero yo tengo dos. Mira. Cien. Y negro. No, eso no va. ¿Cómo que no? Claro. Póngase ciento cincuenta, mi hermana. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Pero nada más tenemos ciencia, eso. Nos vamos porque es ñosario de donde sale. Y tú vuelve apellido. Que yo lo que tengo es ñoño, ya. Ñoño, sí. Y en cosas, ñato, ya. Y tú estás igual también. Ñarista es un apellido. ¿Quién? No. No. Olvídate de eso. Wey, producción. Tírate la siguiente letra. Otra letra que no sea así para que uno pueda fluir. La siguiente letra, producción. Estás analizando la que quieras. No, no lo analices. Es un trampolo. Es un trampolo. Saca, saca. No, no, no. Ahorita saca la X. Saca la primera. No, va a llenar él. La llenar él si saca la X. Producción. Producción, revuelva eso y saca la primera que usted vea. Saca con la X. X, 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 X. Lo voy a dar ya. Dale. Dale, dale. La letra, H. Con la H. Con el niño, con el niño. Ah, sí. Era por si acaso. Esto. Esto. Ah, sí, así. Esto en la voz. Esto en la voz. No, esto en la voz. Porque ya yo he escuchado. Pues el apellido bien, porque después... Eh... Herde. Herde. Rosado. Eh, eh, eh. Estoy escuchando. Rosado. Eh... País. Huichueo. País. País. Aquí pongo. O ciudad. El diablo. Reino Unido. Miren. Qué cosa. Hola. Qué color. Puta. Hégado de fresa. Colón. Hégado de fresa. Colón. Está tocando todas las letras, es difícil Y la está poniendo arriba País País con H Cuidado Ya se fue el minuto o tres Nombre Nombre con H Hilario Hector Apellido Hidalgo Heredia Toma Animal Hipopótamo Hormiga Hormiga es sin H No, es con H Yo puse, mira, yo puse elefante por si acaso No va con H pero estaba ahí Artista Héctor Lavó Héctor el padre Ay, Dios Colón No, él es artista Cero País Holanda Toma No me vengas ahí si yo lo podía poner correcto Sí, nosotros pusimos Holanda también Holanda es uno, Orlanda o es otro No, Orlanda Orlanda, búscalo que es un país Y Orlanda es otro Hay que buscarlo Orlanda con H Es con H O es Holanda, Orlanda, no Orlanda No, Holanda Yo voy a buscar ABC Verdad Sí, sí, sí Ah, porque yo quiero ecualidades sociales de Valde No No Ok, dale Cero, cero Cosa, hola Cosa Hola Helicóptero Helicóptero Yo creo que tiene 100 a la mitad. ¡Eh! ¡Eh! Mira, niño. Mira otra letra buena. Hay una A, una R, cosas así. Eh, no están haciendo tramos. Ojalá que salga la A. Producción, muchachos juntos. Producción, pero tiene la vaina. Tira la vaina, Producción. Deja a ver cuál es el tiro más difícil. No, no. Está rebocando, eh. No, no puede rebocar. Ahí va, ahí va. Mira ahí. Con L. Con L nos fuimos. ¿Leviatán? No. Con L. Con Cálateta. Con L. La. 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 La más ¿Está? 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 El, ven. Tengo tu. Tengo tu voz. País. Policia. Y... ¡Stop! Ya, está escribiendo, está escribiendo. ¡Stop! Óyeme, el último monte cero. No, yo no escribí, yo no escribí. No, pero yo iba por la A. Ya mira, es... Atención, primer nombre. Luis. Lian. Apellido. López. Liriano. Animal. León. Loro. Artista. Laura Marano. La Mazdol. ¿Quién es? La Mazdol. ¿Quién es? ¿Quién es la Mazdol? La que canta... ¡Tri! ¡Ah! ¡Ese es un artista! Es verdad. Y ahí dice artistas o cantantes. Laura Pausini. No me acuerdo de nadie en este momento. Tenemos Laura Marano, está bien. Color. Lima. 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 Lima, Perú. Lima, Perú. Lima, Perú. Si usted es una ciudad. Lima, Perú. Si usted es una ciudad. País o ciudad. Claro. Cosa. Lola. Limón. Bruta. Bruta, limón. 50. 50. Tenemos 100 arriba ahora. Tenemos 300, 600, 750. ¿Por qué 750? ¿Por qué 750? Porque escuché. Porque escuché, mira. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ese no hay. Oye, eran 600. No. ¿Por qué? El fruta que ella puso. Limón. Pues pongase 50. ¿Por qué se puso 100? Porque nadie sabe. No. No. No tromposa. Seguimos, señores. Como que se está llenando esto. Sí, tranquilo. Es que usted escribe muy grande. Díaz, puede ser la cámara periódica. Yo tengo la mitad ya. Hidrógeno, potasio. Hidrógeno, potasio. Seguimos. Siguiente, por favor. Producción. Tira algo bueno ahí. Estamos ganando, eh. Me siento bien porque por lo menos hoy estoy ganando. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Con la letra. La frase es C. C. No, no, no. C. C. Sí, sí, sí. Es la C. Oye, le voy a poner ese. Si él pone ese apellido te cuenta trompado, viste. C. 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 Esto, 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 ya, 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 que trampa, que trampa, eh, pero ya, nombre, César, Camila, apellido, Cáceres, Contreras, pon que yo vea, que yo vea, que yo vea, pero es que, si, pon que yo vea, lo de ustedes, pero es que yo no estoy viendo lo de ustedes, yo no estoy viendo lo de ustedes, animal, cebra, cocodrilo, pero cállate, cebra, e con z, cero, claro que si, es cebra con z, producción, busque eso, pero búscalo ahí, que yo quiero verlo, a ver si es verdad, e con z, cebra, e con z, cebra, la macota, usted está, usted está conmigo, la macota es con z, con z, pero con z, no, es verdad, es verdad, con yo no sé, cero, producción no puede hablar, cero, claro que no puede hablar, porque ellos solo tienen que corregirlo, no, no, cocodrilo, tramposo, eso aparece tú, artista, cancerbero, Camila Cabello, oye, Camila Cabello, color, celeste, crema, caracas, caracas, es una ciudad, pero ahí dice país o ciudad, ¿cuál es la dema? cosa, casa, cuca, si te gusta a ti, pileta, fruta, cereza, coco, la cereza, no, con z, cereza, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, por uno nada más, 700, 800, estamos ganando, wow, no, es verdad, aquí está Andy, ay, 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 mi no está Andy, no está Andy, está otro peor que Andy, otro peor que Andy, no era super estimando a Andy, sino que ellos a Andy se lo querían echar en un bolsillo, pero Conmigo no. Por tramposos que son. Tramposos, sí. Seguimos. No, no, güey, producción, ¿qué es lo que te pasa? Mira, mi niño, calladito, te ves más bonito. Pero es que él está del lado de ustedes. Claro, porque él está con mi hija. Y le tiene su vaina, producción, porque ¿qué vamos a hacer? Ahí. Con la B. Con la B. Con la B no fuimos. Con la B. 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 Gracias. Diablo, oye Siri, un color con B. Cuidado. Oye Siri, un color con B. Oye Siri, un color con B. Mira. Siri del Diablo. Cuidado. Ok, ya, lo tenemos. Diablo, pero un color con B, blanco. Cuidado, cuidado. Diablo, mira. Diablo, diablo. Mire, eso pasa que usted ve que cuando usted está en este juego uno se tranca, loco. Es verdad, el que está buena no lo puede decir, pero... Nombre, Bianni. Basilia, así se llama mi abuela. Apellido, Beato. Bermúdez. ¿Por qué tú me escuchaste hablándolo? Y ahora... Animal, borrego. ¿Qué es eso? Búscalo ahí. Búscalo. Toma. Babosa. Es un animal. Artista. Bárbara. Beyoncé. La pueden buscar. ¿Quién es Bárbara? Hay que pasar a Bárbara. ¿Quién es Bárbara? Tiene que poner el apellido. La que canta, ¿quién es ese? Búscala, pero búscala. Tiene que poner el apellido. Tiene que poner el apellido y hay que pasar a Bárbara. Bárbara, ¿qué es cuatro cosas? No, usted lo puede pasar. Beyoncé. Búscala. Bellotabou yo puse entonces. Bellotabou. Bronce. Blanco. Blanco. Ay, gracias a Dios pusimos bronce. País. Bélgica. Bien. ¿Cuál pusieron? Bélgica. Miren, concho. Miren, concho. Míralo ahí. Bellito. Quítalo, vamos a poner otro. Mira. Cosa, baba. Burro. Mira un animal con B ahí. Ya. Fruta. Bellota. 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 La bellota, sí. Es una fruta, claro que sí. Un fruta seco. Búscalo, pero búscalo. Es fruta seco. Claro que sí. Es fruta. Búscalo, búscalo ahí no. Ah, pero espérate. Es mi celular. Bellota. Esas son las chicas súper poderosas. No, claro. Búscalo. No, búscalo, búscalo. Bellota. Dí que bellota. ¡Toma! ¡Uuuh! La bellota es un fruto seco. Que come la sardilla. Tú nunca viste vaina en la era de hielo. Ya, 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 ya. Ella nunca vio a Alvin en la sardilla. Ella nunca vio la era de hielo. Tenemos, tenemos 850. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 8. 850. Así estamos terminando ya. Señores, casi bien se está acabando el programa. Así que dejen los comentarios. Cualquier cosita que tú no hayas capado ahí. Lo siguiente. Producción. Producción. Andamos con los tramposos aquí. No, el tramposo. Oye, lo que es Miche y la Comanda son dos tramposos. Hay que separarlos para la próxima. ¿Separarlos o no? Me sacan a mí si acaba este podcast. Lo vamos a ganar para la próxima. Yo lo que sé es que en esta edad, en esta edad más caro. Con té. Nos fuimos. Nos fuimos. Tamarito. Me voy a colgar ahora. Mierda. Tomás. Tomás, Tomás. Déjenme chulear. No, es su apellido. Sí, es un apellido. Es un apellido. Un acento y una O. Tito. 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 Tu diablo. behandiando. Tito. Sigue. Uno, dos, tres. Nombre. ¿Cuánto tiene? Tatiana. Tamara. Apellido. Tomás. 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 Es un apellido, Tomás. Animal. Tomás. Tiburón. Toro. Artista. Tito Swing. Sí, Tito Swing. Talía. No tiene. Talía. No, no tiene. No, no tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Pero no, tío, sea uno. Cero. Se hagan un punto, producción. Está bien. Estamos ganando. Quédate mirando para allá. Mira, cero. Cero. Y cero también. Y cero también. Fuérate. No, no, no. Quédate mirando para allá, Micha, que yo saco lo calculo. Cero. Ok. Color, tosco y búcalo hay. ¿Qué es un color tosco? Tosco. Búcalo. ¿Qué es un color? Búcalo. 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 Al cabo, producción. Seguimos con país. Toronto. Y no tiene ninguno. Es una ciudad, ¿verdad? Es maíz o ciudad, señores. Es verdad, verdad, verdad. No, me hable de eso. Cero, póngase cero. Cosa, tela. Tela. Eh, toto. ¿Póngalo el tosco? No, toto es un apellido. Cosa, cosa, cosa. Póngalo el tosco. No le pude. Fruta. Póngase cero. Fruta o tomate. Tamarindo. Tomate. Yo voy a buscar ahora. Si no aparece tosco, usted se va a poner. No, espérate. Yo lo voy a buscar porque a mí nadie más se tapa. Aquí se dice que el tosco es un apellido. Cero, cero. Cero. Wey, chequenme. Ven, ven, espérate. Apagó el tosco. Míralo ahí. Color tosca. Ok. Puse tosco, pero tosca. Ok, gracias. ¿Póngase cincuenta? No me hable de eso. Pongase cincuenta. No me hable de eso. Es lo mismo. No me hable de eso. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, siete, siete, ocho. Está bien, vamos a dejarla. Y vamos con la última letra ya. Para finalizar. Sí. Lo que pasa es que yo no... Ok, tengo... Sí, quinientos. ¿Cuántos tienen ustedes? Ochocientos. Está bien. Está bien ahí por ustedes. Estamos ganando como quieran. No creo, mi amor. Ahorita vamos a sacar los cálculos y tú a ver. Tú a ver. Ya, pa. Ya, ya, como hay, como lo ganamos. Estamos ganando como quieran, señores. No se preocupen, que sé que están preocupados por mí. Lo que pasa es que tú sabes que te sazoné otra vez y ahora también te... Claro, con trampa, miro. Con trampa. Claro. Siguiente producción. Claro, te la vamos a sacar. Tú la vas a sacar. Y la vamos a poner ahí los dos. ¿Qué letra es el día? La Q. No, no, no. La Q. Con eso no hay nada. Ni kiwi ni nada. Sí, sí. No, 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 no. Un kirose. No, no, no. ¿Quieres poner un apellido? Buscate otra letra, buscate otra letra. Más fácil. Artista Queen Evie. Queen Evie. ¿Es verdad hay un artista que se llama Queen? No, venga con un artista de Nueva York. De Rock. Ah, ¿por qué tú quieres? J. 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 Jota. ¿Por qué tú quieres? No, venga con un artista de Nueva York. Más difícil. Más difícil. Más difícil. Así. Es algo que no se coge. Cuidado con ustedes que loretamos bien. Está haciendo una trampas perdida. Más tirada. País. Jamás o al norte. oye sirio un país con jimani señor un país y un color no no me hable de eso jajaja no 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 me están copiando nombre javier 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 apellido con ese 50 animal jinete jinete eso es animal un caballo con un jinete no, 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 póngase cero jirafa eso, eso es no, no es una gente que monta caballo claro no, es un jinete negro y dice que uno se trampa póngase cero cero espérate esta es la última claro jirafa míralo ahí, es un caballo, no, un agente que monta un caballo no, no, no no, por ahí, por ahí, un agente dámeme la descripción míralo ahí ay, coño, empezó míralo ahí, persona que monta caballo que es animales con jinete el jinete de árabe que es ilusión, ¿verdad? charro, caballol, caballista o amazora el femenino de cine a la persona que monta un caballo tramposota póngase cero ahí póngase cero, ñoño eh jirafa ¿quién? Jوán J Ah, J Mariano J San Carlos Canela es un artista claro ань color no hay no hay país tampoco jamaica rosa cien olla jaula fruta javilla javilla eso no era fruta javilla como que es javilla jovo jovo Javilla no, mentira, mentira, la Javilla es una fruta, Javilla es lo que tiran esos camiones cuando tú vas a comprar la ferretería, un viaje de piedra, búscate ahí, pero no importa, Javilla no es una fruta, no, lo vamos a buscar ahora, mentira, es una mata, mata de Javilla, díganme cómo, es una mata de Javilla, ahí lo dice, es una Javilla, míralo ahí, espérate, no, no está allá arriba, es que no hay, espérate, ya salió aquí en Wikipedia, javilla, fruta designada, no, no, déjate de ver eso, que no te lo voy a inventar así, con tu lésico, con tu vaina, tú una tabana, Javilla, fruta seca, que no se come, no, no hay, no hay, no hay, Javilla, no hay, Javilla, no hay, Javilla, pon cero, pon cero, vamos a regalar ese cero a ellos, cero, ok, cien, ciento cincuenta, doscientos cincuenta, trescientos cincuenta, cuatrocientos cincuenta, quinientos cincuenta, ok, ahora, a sumar, no, no, vamos, trae aquello para ir acá, ponlo aquí, vamos ponlo ahí, y se vamos a ir diciendo a, 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 a producir, producir, espérate, que esa cuenta de ustedes como que no me cuadra, no, no, no hay trampa, no, no somos iguales, no, no somos iguales, lo que pasa es que, que, sáquenlo ustedes ya, que delante de Jorge no se puede sacar, espérate, déjame ver, déjame ver la cuenta de ellos, cuatro mil, seiscientos cincuenta, sáquenlo de ustedes, no, 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 al final, vamos a ir, ¿y dónde es que ella iba anotando? Están ahí, ella no lo puso en ningún lado, están ahí, anotado, a lo último, están ahí, ella iba a ponerle quinita, no, nosotros ganamos como quieras. Ya, sáquenlo de ustedes, vamos a ver, dame millón a mi niño, espérate mi amor, yo te lo voy a calcular de nuevo, cuatro mil, seiscientos cincuenta, cuatro mil, cien, cuatro mil, doscientos, cuatro mil, trescientos, cuatro mil, trescientos, cuatro mil, trescientos, cuatro mil, trescientos cincuenta, ¡Uh! Por nosotros, eh, y nosotros cuatro mil, seiscientos cincuenta. Es que no, tú no puedes tener más que nosotros, claro. ¿Producción, saca la... Por que las saque producción. Yo, por qué, mira, con la, con esa, con toda la... Espérate. ¿Cómo? Andalias. Con esa también. Calcula todas las que están ahí arriba. Que papá es mí, te he sacado cálculos. Ven, déjame encerronar las que son... Pero mira, ella tenía aquí quinientos y puso... 650 ¿Por qué lo calculé mal? ¿Pero cuánto hay ahí? Mira la casilla ¿Cuánto hay en la casilla? Calcúlelo con un combo Calcúlelo con... Aquí hay seis nada más ¿A dónde? Aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco Mira, un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ven, 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 ven Ella se puso a dedicar 650 Ven, 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 ven ¿Cuál es? Tú te llevas de la casilla ya Ah, pero yo me estoy llevando de la casilla Mira la que con... Ven, que tú no me entiendes 100, 200, 300, 400, 500, 600 Y aquí pusiste 650 ¿Y la última? ¿Qué? 50 ¿Y la última letra? Porque yo soy una habladora, entonces No soy una habladora No, 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 no Pero es otra cosa Ustedes sí son del team maja Más habladores Más habladores que son Señores, la competencia están haciendo trazos No, no Las trampas están haciendo ustedes Ni que Javilla Ni que Javilla Javilla es una mate Cuando se arranca Ah, pero yo para que la mate Javilla Eso me lo decía mucho mi abuela ¿Cuánto es eso? No, no Sí, dos, tres Cuatro Cuatro cincuenta Cuatro cincuenta Cuatro cincuenta la última Cien, dos, cien, dos, tres Ciento cincuenta Dile cuatro cincuenta Y la última casilla Ustedes no la están contando Ah, sí, vamos a la vez Es que ustedes no están contando la última ¿Cuánto tenemos nosotros? No, pero ustedes no me han dejado para que tú puedas calcular producción ven que no entiende mi letra señores nosotros ya estamos sacando los cálculos para determinar y por qué hermano nosotros pegamos de macela con 800 perfecto 501 y nosotros se sienta no me hable de eso eso está ahí la regla tan en la calcula 4.650 4.650 puntos y nos vamos a contar a 100 y tú quieres también que son ladrones son unos haiteados ya no está la última atrás que creo que no la puse revísala bien la última claro que te la puso y ahora no la pusieron 1 2 3 4 5 6 7 8 casillas son 8 casillas la pusieron 6 está loco cuenta a punto a ver por 50 los más habladores los más habladores pero le ganamos de nuevo eso sí está duro le ganamos ni con el iba va inventándose colores y vaina es que no, es que no puede es que por qué no por ahí está por ahora la prueba están ahí pero si otra valla el iphone es mío pase para caer los iphone son míos dámelo iphone a mí yo me quedo enseñado señor gracias por la sintonía yo espero que ustedes hayan disfrutado este programa en el día de hoy si se nos escapó algo pónganlo en los comentarios ahí déjalo en los comentarios estoy chillado yo he venido aquí dos veces y he perdido a perder mientras yo esté va a perder usted está ahí en casita mirando el celular o mirando la pantalla de su televisor ustedes van a determinar ustedes van a ser los jueces quién hizo trampa si ellos hicieron trampa déjame en los comentarios que lo podemos lo podemos sancionar para el próximo programa y aquí nosotros verán los ganadores así que será para nosotros y obligó vano gracias por su sintonía hasta el otro día hasta luego y y y y y y